Bueno, seguimos con más Vortex Deportivo Guardia, claro, me quedé con la calle Guardia Vieja, dije yo, Guardia Blanca No, es verdad, 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 Guardia Blanca Dije Guardia Vieja Corregimos, puede pasar GuardiaBlanca.bahía, si lo pueden encontrar en Instagram Y ahora los invitamos a que se sumen a Vortexbahía.com Porque esto no tiene desperdicio y nosotros lo que queremos es que Vean, si no nos piden también el video por privado Obviamente los ponen a seguir a los chicos Le mandamos un abrazo a Luis Testoni Que fue el profe nuestro de computación Un grande Luis Un grande Luis Una paciencia Una paciencia para tenerlo nosotros dos Yo cuando vi dije, es Luisito ¿Qué hace el profe? Mirá, un crack Un saludo grande le mandamos Leandro Damián Velegia Julio, Jorge, queridos Buenas noches, gracias por estar Y bueno, un placer saludarlos Y nos van a tener que contar A nosotros y a toda la gente Que está esperando Para que expliquen Cómo es esto Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Julián y Robert los saludan Hola, buenas noches Bueno, primero Hace dos años, ¿no? Me contaban Que está el club Acá en Bahía Cómo surgió Cómo fue la iniciativa Obviamente el espacio de ustedes Para que nos vayan contando Y también vayan invitando A la gente nueva Que se quiera sumar Bueno, ¿no querés contarlo vos? Bien, el club comenzó Un 2 de noviembre Ahora vamos a cumplir Dentro de poquito Dos años Bien Arrancó en un dojo Éramos siete nada más Éramos muy poquito Y de ahí Eso arrancó en un abril Más o menos Aproximadamente De ahí nos fuimos instruyendo Con chicos que venían De otras ciudades Los chicos de Mar del Plata Dragones Atlánticos Nos instruyeron Mucho, mucho tiempo Hasta justamente Esta fecha de noviembre Donde empezamos a divulgar Un poco el deporte De qué trataba y demás Después de un evento De última alianza Abrimos a la comunidad Para que vengan a probar Y demás Y sorpresa Encontramos con alrededor De treinta chicos Que querían arrancar Y de ahí Hasta hoy en día Estamos Entrenando Hace poco fuimos a un torneo Donde salimos Segundo y tercero Que nos trajimos medalla Competimos en categorías duelo Y en Bojur Hicimos nuestro debut De ahí Y eso cuánto Para que por ahí Quiere saber ¿No? ¿Qué requisito hay Para entrar Para ingresar? O bueno ¿Cómo es el tema? ¿Cuánto tiempo Aproximadamente Necesitas para Aprender todo esto? ¿No? Porque imagino que obviamente Tiene su técnica Y muchísimas cosas más Sí Aproximadamente Tenés que tener Un estado físico Y saber mucho técnico Bien Entrenamiento día a día Y también Entrenamiento técnico Todo Tenés que tener Que eso lo vas aprendiendo Se va aprendiendo Y Julio Julio va a hablar mejor Que es justamente El entrenador técnico Bueno Te escuchamos Julio A ver ¿Qué se necesita? Porque acá somos cuatro ¿No? Si podemos hacer Un dos contra dos Un día que vengamos Un lunes medio Medio picado ¿Se puede arrancar así? Sí Lo que más se necesita Es muchas ganas El deporte Es enorme En lo que hay que aprender En el desarrollo De una persona Hasta que llega a pelear Tiene que pasar Por mucha preparación física Mucha preparación técnica Tiene que estudiar Mucho ¿Qué va a ser tu armadura? No es simplemente Que agarrás cualquier armadura Y listo Tenés que representar A un caballero De una zona Y un tiempo específico Entonces todo eso Tiene que estar La armadura aprobada Hay partes Que te la vas a comprar Partes que la vas a construir Hasta que llegás Digamos De De Al gimnasio Hasta que ya estás listo Para pelear Y Toma muchísimo Nosotros nos tomó Dos años Más o menos A competir ¿Cómo es el tema De torneo? Que bueno Contabas la otra vez También Acá en Bahía Han organizado Tienen algo en mente Ahora para un futuro próximo O lleva ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Lleva demasiado? Es decir Bueno Reunimos los Los peleadores ¿Cómo ¿Cómo está eso? Por lo menos En nuestra ciudad En Bahía Blanca Actualmente Solamente hay Dos Personas con armaduras Que son Leo y yo Así que para organizar Algo acá en Bahía Todavía es un poco pronto Porque deberíamos matar Mucha gente de afuera El fin de semana Del 8 al 11 de octubre Se hizo El torneo más importante En el año A nivel argentina Que fue En el marco De la Feria Argentina Medieval Que fue nuestro debut Como peleadores Y como club Que bueno En la categoría duelo Que es lo que estamos viendo Uno contra uno Salimos segundo Y tercer lugar Lo cual fue Irreal Pues Yo todavía no lo puedo creer Y también peleamos En La categoría de combate por equipos Que se llama Bojur Leo peleó Con dragones atlánticos De Mar del Plata Y yo peleé Junto a los centinelas De las sierras de Tandil En este En este deporte Bueno, perdón que no saludé Chicos Leandro, Julio ¿Cómo andan? Robertino los saluda Preguntarles ¿Cómo si esto se divide En categorías? Si es como Algunos deportes Relacionados al contacto físico Como el boxeo No sé, por peso Cuéntenos ¿Cómo es esto? Esto está En dos categorías Una es el 5 contra 5 De Bojur Que ese es el base Digamos 5 contra 5 También está El 3 versus 3 El 10 versus 10 Así Hasta el 150 Contra el 150 Que eso se hace En los Battle of the Nation Que son los torneos Internacionales De selecciones Y después tenés Las categorías Duelos Donde tenés Espada y escudo Espada y rodela Espada larga Astas Pro Fight Que son las categorías Más Conocidas Digamos Bien Y acá Tengo grandes desconocidos Están escuchando Y preguntan A ver ¿Cómo es que se determina Una victoria Dentro de Este combate? ¿Cómo es que se llega A una victoria Teniendo en cuenta Las reglas Porque me imagino Que esto no debe ser Un vale todo Sino que hay ciertas reglas Que se deben acatar En la categoría De Bojú Digamos Todo lo que es Combates de Upal Sí Ahí los golpes No valen nada Simplemente Se compite A derribar Al oponente El primer equipo En derribar Al equipo contrario Es el El ganador En las categorías De duelo Ahí ya Son Por puntos Normalmente En En heráldico Digamos Espada de escudo Y en espada Larga Es A round De un minuto Y medio Y vale Dos puntos La cabeza El torso Y parte superior De los hombros Y un punto En las extremidades Y en la categoría De escudo Y rodela Que es un escudo Chiquitito Es el primer Peleador Es marcar Cinco golpes Contundentes O sea Todos los golpes Para que cuenten Tienen que ser Fuertes Y pegar Con el filo Del arco Después Hay una categoría Que se llama Propain No Perdón Perdón No quise interrumpirte Profight Meshcraft Básicamente Un poco De todas las categorías Es por puntos Pero no solamente Se usa La espada Del escudo Sino que también Podés golpear Con el escudo Podés pegar patadas Podés hacer Derribos Y esa categoría Son bueno Tres rounds De tres minutos Y también Es por puntos Por lo que nos cuentan Es un Por lo que estamos viendo Es un desgaste físico Increíble Por lo que se cuenta Hay que tener Mucha preparación técnica Como dijeron Los chicos antes Noto que sea Mucho Sí Eso es lo que iba a decir Noto mucho Que es Mucho resistencia Y Sobre todo También fuerza Pero no obviamente Fuerza Y nada más También Como lo dijimos antes La técnica Sí, sí, sí Sí, sí Totalmente Mi casco Este que está acá Solo el casco Pesa 8 kilos Una armadura entera Una armadura entera Estaría entre 20, 30 kilos Depende del tamaño Del peleador Y también Si va a ser solo duelo Puede usar una armadura Más liviana En bujur Que te van a pegar De todos lados Y te puede venir Con cualquier arma Ahí se usan Armaduras más pesadas Bien O sea que es un No, no, no Heavy Bueno, el entrenamiento No es para cualquiera No, no es para cualquiera No es para cualquiera ¿Cómo En qué consiste el entrenamiento? Los entrenamientos Tenemos Una parte física Y una parte técnica La parte física Obviamente Nos manejamos Todo lo que es Fuerza Sobre todo La fuerza de brazo Porque Tenemos que manejar Siempre lo que es El peso en brazo Que tenemos El escudo y la espada Que es lo que más movemos Básicamente Sí, sí, sí Y Mucha resistencia Correr Intervalos Hacer intermitencias Intermitencias Y lo posible Siempre llevar Lo que es El espada y el escudo Para mantener el peso ese En todo lo que conlleva El entrenamiento Y después tenemos La parte técnica Que ahí es Donde aprendemos A hacer las guardias A saber caminar Porque no es Salir caminando Normalmente Tenés que Caminar con la guardia La guardia arriba Cubriéndote Pegando Haciendo distintos pasos Haciendo distintos golpes Tenés que hacer combinaciones Porque no es simple No es un golpe solo Que tenés que hacer Sino Tenés que golpear Todo lo que es El cuerpo Digamos Y básicamente es eso O sea Mucha resistencia Y Bancar el peso Esa es otra cosa Tenés que bancar el peso De toda la armadura Mientras estás haciendo Todas esas cosas Estás haciendo Movimiento Con una pelea Claro Con 30 kilos encima Exactamente No, no es para cualquiera Para la gente Que se quiera Acercar Sumar Que puede ir a ver Bueno ¿Cómo es el tema? Todos ustedes Nosotros estamos En Club Barracas Thompson al 655 Exacto De los martes y jueves De 6 y 20 A 7 8 menos cuarto Los viernes de 7 y media A 9 Y los sábados De 2 a 4 Perfecto Perfecto Guardia Blanca En Instagram También se pueden comunicar Seguramente ahí Y bueno También que obviamente Vayan viendo Estos videos Y estas fotos Para decir Bueno Me sirve Me sirve Para aprender Para entrenar Para recontra Ponerte en forma Pregunto Es considerado Deporte Aprobado En algún momento Puede pasar A otro estandarte Más alto ¿En qué situación está? Sí, sí Vamos a pasar A lo que es Federación Hoy en día Nosotros regimos A lo que son HMB Argentina Y HMB Internacional ¿Y se puede soñar Con ser ya considerado Un deporte olímpico Para más adelante? Se está trabajando En eso Los muchachos Están trabajando En eso Seguramente Vamos a llegar Va a ser interesante Una disciplina más Bueno Un día Vamos a tener que pasar La salud a Robert A ver qué pasa A ver al profe Luis Profe Luis Se calza la madura ¿No? Sí Sí, sí Olvidate Es el que mejor está Mirá Mirá al profe Bien Nadie que le diga Por qué me desaprobaste Por qué Arranca con el escudo Y a los espadazos Yo directamente Prefiero estudiar Así que un abrazo grande Para Luis Y todos los chicos ¿Cuántos son más o menos Hoy en día Practicando? Sí, alrededor de 14, 20 Es un gran número Es un buen número ¿Están contentos? ¿O cuánto sería el número Que digas Bueno, mirá Para, no sé Si para fin de año Pero para más adelante ¿Cuánto sería el número Que estuvieran contentos? Y yo Ya estamos Estamos bastante contentos Bien A mantener Si pueden venir más Mejor Bueno, bueno Pero este número Está bien entonces Sí, sí, sí A sumar A sumar Bueno chicos Obviamente muchas Bueno, muchas gracias Por estar Y bueno Lo que necesiten Bueno, muchísimas gracias A ustedes por la difusión Abrazo grande Nos vemos pronto Y bueno Cualquier material Obviamente es bienvenido Muchísimas gracias Chau, gracias Chau, chau Bueno, interesante Sí, sí, sí No, me quedé impactado Me gustó No sabía realmente El peso tan grande No, es mucho desgaste físico Muchísimo No sabía que no dejaste tan grande Muchísimo